Y aquí las glosas de hoy. Todavía estoy revuelta con la noticia de Sempris y cómo de un plumazo, así, antojadizo, suspendió el plan para la humedad de la bahía, existiendo la plata para hacerlo. Cómo maneja en este país, ¿no? Increíble. Pero bueno, voy con las glosas. David Sayed soltó una, dijo palabras más, palabras menos que una calificadora, por supuesto que no dijo cuál, nos mejoró la calificación porque sabía lo que venía, o sea, porque Nito iba a ganar la presidencia. No, no porque nuestras finanzas estuvieran bien, sino porque eran Nostradamus y perredosos. Oye, si no quieren darle el mérito al panameñismo, ok, lo entiendo, pero quédense callados, no hagan el ridículo con el autobombo. Por cierto, ahí dijeron después del gabinete que van a cuidar nuestra plata. Eso me imagino que incluye la asamblea, porque sí saben que la plata que reparten en este país sale del MEF, ¿no? Incluyendo los 20.000 de las planillas legislativas. Y Martinelli es increíble. Ayer, quejándose de no permitir bolsas plásticas, es un error que molesta al público y no ayuda al ambiente, y que eso solamente pasa aquí por culpa del subnormal y de una asamblea que aprueba todo. Da rabia ver lo ignorante que puede ser una persona teniendo tantas oportunidades de superarse. Uno, se pueden seguir colpando las bolsas. Y dos, solo hay que googlear para saber el daño que le hace el plástico al ambiente. Hasta Marta Linares le contestó que estaba equivocado. Aunque no entendí y no podía cruzar y decirle ahora que lo tiene ahí metido 24-7. Este mundo de las pantallas. En fin. Le quitaron muy pocas cosas. Internet no, desafortunadamente. Pero al menos úselo. Más que para publicar cosas que no debería. Y más rabia da que teniendo enfermedades de salud mental. Porque lo dijeron sus abogados y él mismo. Llame subnormal a quien no lo es. Es un irrespeto a quienes sí lo son. Qué vergüenza decir que ese fue nuestro presidente. Y como si los flamantes diputados no cumplen horario, igual reciben el salario completo, ayer empezaron a sesionar 2 horas y 20 minutos después de lo que establece el reglamento interno. Peor aún, ahora los periodistas tienen que esperar a que haya mayoría para poder entrar. Las trabas empezaron con los periodistas de medios alternativos y ahora van por los medios tradicionales. Gente, esto no es contra los periodistas. Esto es contra los ciudadanos. Porque los periodistas solo somos el canal para que la información le llegue a ustedes. Si no llamarnos, si no nos llamamos democráticos, esto es inadmisible. Si nos llamamos democráticos. Menos mal el Marcos Castillero este prometió transparencia, ¿no? Imagínense si no lo hubieran prometido. Y decretaron detención para el supuesto implicado en el robo a los familiares de Gaby Carrizo. Me parece excelente. Pero ojalá hicieran lo mismo con los que nos roban a todos los panameños. Ah, no, pero a eso le dan país por cárcel, fianzas y así. Y habemos nuevo proyecto fuera de orden. Ahora fue el diputado Ronnie Araúz que propuso reducir de 7 a 3 años el historial de crédito de los consumidores en la APC. ¿Por qué más bien no presenta un proyecto para educar a los niños? No sé, incluir una materia en la escuela de análisis de cómo resolver, ahorrar y gastar inteligentemente. No, mejor favorezcamos a los malapagas, les digo. Y la nueva de Zulay, que por cierto debe estar muy contenta, me imagino, con la designación del nuevo técnico de la selección, ¿no? De poner tres canciones de panameños por cada canción de un extranjero. Hasta la música que nos relaja y nos desconecta de ellos, nos quiere controlar. Y eso quedan apenas 26 días, serán cinco largos años. Oye, yo me quedé pensando, ¿alguien sabe de cuánto fue la multa a Beirut por tumbar la acera y construir sus estacionamientos? O bueno, ¿quién le dio el permiso? O si fueron ellos por iniciativa propia. O bueno, ¿se dio un poquito más? ¿Alguien sabe si la espía fue allá, al menos? Y también me quedé pensando en por qué el diputado Roberto Ábrego impidió que Juan Diego Vázquez le hiciera las preguntas al director de Pandeportes. No solo porque era lo que debían hacer todos los diputados, sino porque eran las preguntas más básicas, cajoneras, sencillas, las que correspondían, tomando en cuenta el momento y la situación de la entidad. ¿Por qué Ábrego quiso dañar ese momento tan bonito si ni siquiera el director de Pandeportes parecía estar incómodo? ¿Prohibido olvidar de que Ábrego es de los viejos que volvieron a la asamblea? ¡Googleenlo! De nada. ¿Y qué pasa con los bomberos? Que ahora a cualquiera con plata lo nombran bombero honorario. ¡Qué poco respeto por la entidad y por los que sí trabajan! Y por cierto, el director de Pandeportes le pidió a Nito Cortizo nombrar a Humberto Collado, exfiscal de drogas, como asesor de Pandeportes, no a Edgar Sacrisson, que era agente residente de la firma Dutari Sport, investigada por vender implementos invisibles. Por eso, hoy los saluditos positivos le van a él y también a Gabriel Silva, que sin estar obligado presentó su declaración de bienes. Y todos los funcionarios que sí lo tienen obligatorio por ley, ¿para cuándo? Tenían 10 días según el artículo 304 de la Constitución. Por cierto, ¿quién va a mantener ahora la zona libre con esto de la suspensión de las tarjetas de turismo de los cubanos? Quiero pensando. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizar, las van a estar en las redes de ecotv, telemetro.com, rpcradio o arrobaflormisrachi y mi cuenta de Twitter. También están en el video de Cable Onda en Medcom Go Spotify y podcast de Medcom. Nos vemos el lunes.